a los que llegaron a alcanzar la vacante y cómo se quedó al cancelar la vacante al estar en la cuenta de Zoom y a los que leyó el correo de la calle de Mindoamericana Debate. Muy bien chicos, si tienen alguna duda, pregunta, consulta, lo pueden hacer en el chat interno y Facundo, te doy el pase. Inicia hermano. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, para mí es un gran honor y un privilegio, una excelente, excelente, excelente y aplaudible presentación, de verdad me gustó muchísimo, hasta exagerado quiero decir en esta parte. Ok, listos, damas y caballeros, muchísimas gracias por seguirnos a través de la página que estamos en vivo, de verdad, a cada uno de ustedes, el día de hoy y las siguientes sesiones vamos a ver un tema importantísimo y que es primordial, podría decir que es una estrategia ahora en el siglo XXI en una sociedad de la información y del conocimiento. Aquellas personas que no saben comunicar, que no saben hablar con eficacia, con eficiencia, ¿de acuerdo? La oratoria ya no solamente es un arte, la oratoria es ahora una estrategia para saber comunicar, para saber conectar con tu público, para saber vender lo que conoces. Entonces, siempre en cada sesión que yo desarrollo, siempre hago hincapié esta pequeña frase que me identifica bastante muchísimo, ¿de acuerdo? Nos guste o no nos guste, aquel que sabe hablar siempre, siempre va a estar por encima de los demás. No me importa cuánto conocimiento tengas, si no sabes comunicar lo que conoces, estás al mismo nivel de los que no saben. Es por eso que ahora les insto a cada uno de ustedes aprovechar en esta oportunidad a que estas herramientas. Yo voy a ser quien les va a facilitar las herramientas necesarias para comunicar. Pero la parte fundamental, el material, el hincapié que lo ponen, depende de cada uno de ustedes, depende del entusiasmo. También siempre hago hincapié en cada clase que menciono. Ustedes tienen la motivación de estudiar, de hablar bien en público, pero ojo, no solamente hay que tener la motivación, debemos tener la disciplina suficiente. Aquí voy a entrar y ser bastante tajante porque me gustan las cosas claras. Motivación más disciplina. ¿De acuerdo? Motivación más disciplina. Cuando hablo de disciplina, hago de la práctica lo que nosotros venimos entendiendo. Entonces, no debemos caer en la mayoría que cae en este punto importante. Solamente tiene la motivación, pero no la disciplina, para culminar lo que empieza. Porque hay muchos idiotas motivados. ¿De acuerdo? Nosotros no vamos a hacer esa estadística, no vamos a hacer esa cifra. Nosotros vamos a hacer la diferencia. ¿Pero cómo? Motivación más disciplina. Entonces, otro punto importante que quiero decirles a cada uno de ustedes. Si tú, la persona que me escucha, eres capaz de cambiar tus creencias, eres capaz de cambiar tu destino, porque las creencias son las que no te permiten avanzar. Porque las creencias te han hecho que te detengas al momento de hablar en público. Porque tú desde ya te has saboteado, creyendo que no sabes comunicar bien, creyendo que no sabes hablar bien el público. Si tú quieres hablar en público, si tú quieres convencer, conectar con tu audiencia, tienes que convencerte a ti mismo. Si no eres capaz de convencerte a ti mismo, no serás capaz tampoco de convencer a Firulais. Entonces, damas y caballeros, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el curso de oratoria. Vamos a empezar por definiciones básicas, la cual nosotros debemos entender, lo cual todo orador debe conocer. ¿Ok? Entonces, la oratoria. ¿Qué es la oratoria? ¿Es la oratoria un fin en sí mismo? Entonces, el método que vamos a trabajar en este curso se basa en una oratoria eficaz, en una oratoria moderna. La oratoria nunca es un fin en sí mismo, es un medio. ¿Qué quiero decir? ¿Qué significa, profesora, el CIDES Facundo? Explíquenos. ¿Qué significa? Que cuando nosotros hablamos, debemos trazarnos desde ya un objetivo. Entonces, para que nos quede claro, el mejor orador, por lo tanto, debe ser aquel que utilice mejor la metáfora, no. El que utilice mejor verbo florido, tampoco. Entonces, ¿cuál es el mejor orador? El mejor orador es aquel que consigue su objetivo. Ese es el mejor orador. Ese es el mejor orador que llega a su audiencia, porque consiguió su objetivo, que se trazó desde un momento. El mejor orador es aquel que logra a través de su palabra, a través de la palabra, conseguir el fin que se había trazado. ¿De acuerdo? Aquel orador que habla bonito y no consigue su objetivo, no es un excelente orador. ¿De acuerdo? Ojo, debemos entender que una cosa es hablar en público y otra cosa es hablar bien en público. Porque cualquier persona a veces te dice, yo no tengo vergüenza, no tengo roche, como algunos dicen, hablar bien en público. Pero la pregunta es, ¿hablas bien en público? Porque cualquiera puede pararse y hablar cualquier cosa. Entonces, lo que nosotros queremos es entender. No solamente se trata de hablar bonito, sino de hablar con eficacia, con razonamientos, con argumentos que sustente. Hasta ahora, siempre, siempre, en cada conferencia, en cada clase que he venido desarrollando, he observado a la gente que habla de forma desordenada. Y por eso es que no logra su objetivo. Porque cuando hablan, no se traza un objetivo. Primer punto que debemos tener en cuenta todos los alumnos que están a través de nuestra plataforma de Zoom. Lo primero que siempre deben tener antes de hablar en público es tener claro cuál es su objetivo. ¿Cuál es tu objetivo cuando vas a hablar en público? Cuando vas a hablar en el cumpleaños de Firulais, tener cuál es tu objetivo. Al dar el discurso por su cumpleaños. Si no tienes claro el objetivo, es como un barco que va a la deriva, no sabe ni a dónde parar. Entonces hay que tener claro. Entonces, un orador sin objetivo es como un discurso sin fin, que no busca conseguir algo claro. Vamos a proseguir entonces. Otro punto. Lo que tienes que pensar, ¿qué quieres conseguir con el discurso que vas a mencionar? ¿Qué es lo que quieres conseguir? No es hablar por hablar. Segundo punto, ¿qué voy a decir dentro de la estructura del mensaje? ¿Cómo lo voy a expresar? ¿Con qué entonación? ¿Con qué entusiasmo? ¿Cuál va a ser mi expresión corporal en un momento de hablar en público? Entonces, ¿cómo lo voy a expresar? No es qué dices, sino cómo lo dices. Entonces, para hacer un pequeño resumen, un buen orador consigue que el público que le está escuchando recuerde por aquello que dijo, por aquella historia que nos contó y nos conmovió. Pero más que aquello, es por la propuesta que se formuló o por la idea que proporcionó. Entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos claro que venimos explicando? Primero, tener claro cuál es el objetivo. ¿De acuerdo? Eso es claramente. Segundo, ¿qué quieres conseguir con este mensaje que vas a decir? Segundo, ¿qué voy a decir dentro de la estructura? ¿Cómo lo voy a expresar? Aquí es importante el cómo lo voy a expresar. ¿De acuerdo? ¿Por qué uno se diferencia del otro? ¿Por qué uno gana un concurso y el otro pierde? Es el cómo lo está mencionando. Es el impacto, las ganas que lo pone al momento de comunicar. Entonces, ustedes, cada uno, al momento que estén hablando, tiene que ir también, anótenlo, por favor, tiene que ir cada palabra acompañado de una entonación, pero más que entonación, debe ser acompañado de energía, de entusiasmo. Primero, si tú quieres que tu público se emocione con cada palabra que tú estás mencionando, emocionate con ese mensaje. ¿De acuerdo? Si tú no te emocionas con ese mensaje que estás comunicando, no esperes que tu público se emocione. Entonces, para hacer un resumen que venimos desarrollando en esta clase, punto uno, ¿de acuerdo? Objetivo claro. Eso tiene que tener en cuenta. Objetivo claro. Segundo, ¿qué quieres conseguir con este discurso? ¿Qué voy a decir en la estructura del discurso? Y después, ¿cómo lo voy a expresar mi discurso frente a la audiencia que me esté escuchando? Eso tiene que ser claro. Pero vayamos a algo más importante que aquello que veníamos desarrollando. Es imprescindible. Pero, profesor, ¿por qué se está avanzando con la temática? Ahora, si todavía sigo teniendo nervios, ansiedad, vayamos para un punto importante. Yo mencioné una frase. Si tú eres capaz de cambiar tus creencias, eres capaz de cambiar tu destino. ¿A qué me estaba refiriendo en un inicio de la clase? Es a la autosugestión, a la automotivación, a que tú tienes que motivarte. Tienes que cambiar esa forma de pensar. Ese trayecto que te ha venido en la espalda desde hace muchísimo tiempo de que tú no sabes hablar bien en público. De que tú eres nervioso. A veces te dicen, ¿puedes salir a una exposición? No, sal tú. Soy nervioso. Me trabo. Mente en blanco. Entonces, desde ya tú ya te estás martirizando que no eres capaz. Desde ahora en adelante, cambia esa creencia con autosugestión que tú eres capaz. Porque eres una persona única, extraordinaria y diferente. Pero que logras lo que te propones. Para hablar en público sin miedo, vamos a partir por la autosugestión. Pero, ¿cómo hago, profesor, la autosugestión? Vas a escoger una frase motivadora y lo vas a repetir antes de dormir y antes de levantarte, cuando ya estás despierto. Que vaya tú inconsciente, pero tienes que hacerlo con toda la actitud de que realmente lo sientas y que cambie esa perspectiva. Una sonrisa puede cambiar tu día. Y una frase motivadora puede cambiar tu forma de pensar. Entonces, vamos a continuar. Punto uno, para hablar bien, para no tener ansiedad al momento que estamos comunicando, autosugestión, automotivación con una frase célebre. Yo soy el mejor. No soy más que los demás, pero no soy inferior que los demás tampoco. Soy único. Yo sé que puedo hablar bien en público. Cambia esa perspectiva. Yo sé que tú lo puedes hacer. Pero todo depende de ti. Yo te voy a dar las herramientas para que puedas hablar con eficacia. Pero todo el compromiso y el cambio depende de ti. El profesor, el docente, yo voy a ser quien te va a dar las herramientas, los tips. Puntuales. Pero para que las apliques, dependerá de ti. Otra recomendación. Todos los tips que estoy haciendo ahora, ponle en práctica. Frente a un espejo. Practica. ¿De acuerdo? Otra recomendación también que les doy a cada uno de ustedes. Ahora, cuando termine esta sesión, necesito que se graben en un pequeño video y digan cuál es su expectativa del curso de oratoria. Y al final, cuando terminemos el curso de oratoria, te grabes otro y hagas una comparativa entre uno y el otro. Para ver si es que realmente hay cambios. Porque nosotros queremos resultados. Y hasta ahora le he venido mostrando resultados. Porque yo como Alcides Facundo, profesor de oratoria, no te vengo a hablar solamente con la palabra. Te vengo a hablar con el ejemplo a través de los concursos que me respaldan. ¿De acuerdo? Vamos a proseguir entonces con lo que venimos desarrollando. Anota, por favor, cinco elementos de la comunicación. Que son básicos, pero son importantes e imprescindibles al momento de hablar en público. El primer elemento de los cinco elementos de la comunicación. El orador. La persona quien habla. Ya, todo ese lo conocemos, profesor. Perfecto. Pero anoten este punto importante. Aquel orador, para que logre su objetivo, tiene que hablar con naturalidad. Con naturalidad y coherencia. Hay muchos oradores, o pseudo oradores, o pseudo profesores de oratoria, que no hablan con naturalidad. Que no hablan con su entonación. Entonces, aquel orador, aquel mejor orador para nosotros, siempre va a ser aquel que logre su objetivo. Y uno de los elementos es el orador. La persona quien habla en el público, habla con naturalidad. ¿De acuerdo? No vengo a enseñarte a que hagas una entonación determinada. Vengo a que hables con naturalidad, pero con coherencia y con seguridad. Vayamos. El orador tiene, y sus palabras deben estar al servicio del orador. Entonces, la palabra debe estar al servicio del orador. Justo acá, alguien me preguntó, profesor, ¿cuál es el arma más poderosa, la herramienta más poderosa para hablar bien en público? Para comunicar, para persuadir, para convencer, para lograr mi objetivo. Yo le mencioné la palabra. ¿Y qué es la palabra, profesor? Simple y sencillo. La palabra es la información y la información es la lectura. Entonces, la palabra está conformada de varios procesos que tú tienes que leer, que tú tienes que informarte para que así tengas bastante conocimiento y puedas argumentar. Vayamos a seguir con los siguientes puntos. La audiencia. Hoy en día, las personas que nos escuchan...